¿Qué es la asesoría de la Administración Municipal en conjunto con el preparatorio número 20? Así es, estamos muy satisfechos el día de hoy porque, como bien mencionas, clasuramos las asesorías para nivel medio superior que dio la Administración Municipal en conjunto con el preparatorio número 20. Fueron cerca de 170 alumnos, más de 170 alumnos que recibió este beneficio, prácticamente gratuito, solo con una cuota de recuperación para la guía de estudios y muy satisfechos y esperando que todos pasen este examen de misión que presentan este mes de junio. Comentaba hace unos momentos en la reunión que este servicio particular cuesta alrededor de 3.000, 3.500 pesos y gracias al apoyo de la preparatoria número 20 y de la Administración Municipal pudimos ofrecerlo prácticamente gratuito hacia los alumnos.